De nuestros barrios, pueblos y caseríos, del oriente al occidente, desde las costas atravesando sabanas, selvas, hasta las montañas andinas, el deporte, arte, cultura e iniciativas socioproductivas de nuestros sectores populares son exaltados a través de su ventana comunitaria. ¿Qué tipo de danza? ¿Qué tipo de danza con parte de ustedes ejércitos? Este es bailamos, parranda, salsa, tambor, un poco de todo. Mi nombre es Carlos Guillén, soy coordinador deportivo de la parroquia Candelago Antralindero. Tengo aquí en el colegio José Martí la escuela deportiva Zarría, donde funciona ahorita más que todo el chiquimbol y bolivar. Funciona el fútbol sala y el galeceto gracias a unos técnicos cubanos que se integraron y nos ayudan aquí un poco en la parte deportiva. Hoy tenemos por lo menos una convivencia deportiva con todos los chamos que hacen vida deportiva aquí. Y bueno, hoy tenemos un cuadrangular con una gente invitada que vinieron del Estado Vargas. Tenemos otro equipo que viene de la parroquia Sucre. Y pues, por supuesto, el equipo de aquí de la escuela de la casa. Con la bandera de regla que estaremos esperando. Para más información, comunícate. ¡Ah! Mi nombre es Angelica Uribe. Vigo aquí en Pinto Salinas de la parroquia Recreo. Estamos ahorita en Radio Negro Primero haciendo el micro para invitar a los jóvenes y las jóvenes de la comunidad a que se integren a Proyecto Infantil Travesur. Es un proyecto para los niños y las niñas de la comunidad. Dentro del marco del gesto aniversario de la Casa Cultural de la Meda. Bueno, mi nombre es Víctor Sequera. Pertenezco a la coordinación de la Casa Cultural de la Meda. Estoy dentro del Consejo Comunal. Seguiremos luchando en lo que es el órgano contralor. ¿Verdad? Y esta actividad que se va a realizar hoy aquí en San Agustín, en el sector marín, es una convivencia cultural. ¿Por qué lo llamamos convivencia? Convivencia es porque todos los grupos de danza, ¿verdad? A nivel artístico se están uniendo para que esos niños se conozcan. Para que las madres vengan, vengan los padres y convivan pues esta experiencia que vamos a hacer a nivel cultural de danza. También tenemos una actividad el día de mañana en la parte alta, barrio adentro, ¿verdad? Con la misma comunidad y la convivencia pues. Estamos hablando de convivencia ahí, toda la familia. Me llamo Elba Méndez, soy la directora del Grupo de Danza Tricolores de Venezuela, que fue fundada el 8 de mayo de 1978 y presta un servicio comunitario a la parroquia Caricuado y parroquias adyacentes. Esto da el servicio de danza multidisciplinaria, coral y estudiantina. Damos manualidades, catecismo, paseos y campamentos vacacionales en el momento de vacaciones escolares. Y tenemos desde hace seis años un servicio para la tercera edad de excursiones diarias y campamentos donde se queda pernotando la señora. Bueno, mi nombre es Ernesto Rodríguez, director de la Escuela de Conductores Popular. Nos encontramos aquí en el barrio El Calmen realizando una obra de aguas servidas. La solicitud la hizo el Consejo Comunal Cacique de Hocaipuro. Y nosotros como movimiento popular, bueno, venimos a poner la parte creativa y hacer el trabajo. Bueno, bonito y barato. Bueno, porque lo hacemos con amor para la revolución. Barato, porque no estamos pendientes del cochino dinero. Lo más importante es la integración de todos los movimientos sociales. Estamos ubicados aquí en el barrio El Calmen, el único barrio que tiene la parroquia Candelaria. Y bueno, aquí estamos con la escuela, metiendo casi 30 metros de tuberías, metros lineales de tuberías 8 pulgadas, tuberías PVC. Y haciendo rectificación de cuatro viviendas en la parte de la filtración con tuberías de medias. Y la caminería bien bonita que le va a quedar aquí mismo en el barrio El Calmen. Bueno, seguimos en Victoria. Le decimos a todos los muchachos que las incursiones están abiertas. A la Escuela de Conductores Popular tienen la materia de albañilería, plomería, electricidad. Y lo más importante, el amor por la revolución. Patria, socialismo, amor. Me enteremos. Bueno, mi nombre es Johnny Palacio. Tengo 46 años ahorita. Nací, criado aquí en este barrio. Me inicié en el Estilván a la edad de 12 años. Después que mi papá se disolvió el grupo de Estilván donde él participaba, que se llamaba Afro Miranda. Uno de los mentores nuestros en esta actividad se llamó Anselmo Trinitario, que fue uno de los que nos ayudó bastante. Después, otro amigo se llamaba Trevon, que es primo de Anselmo. Y actualmente, bueno, tuvimos un lazo de como 15 años, 10 años, que no tocábamos. Después que se murió mi papá, bueno, decidimos retomar la actividad porque, vista que ya aquí en Caracas, muy poco Estilván se ve. Entonces queremos ver si se retoma otra vez la cuestión del Estilván y los intercambios culturales que se están haciendo. Y bueno, tratar de conseguir nuevos instrumentos y empezar a dar clases para ver si se da una generación de relevo en este tipo de actividad. Bien, ahí teníamos a Alberto Castillo, recordado en esta oportunidad con el ritmo Cantón B, que sigue al baile. Recordado, como dije anteriormente, con motivo de haberse cumplido ni más ni más su desaparición física. Buenas tardes, les saluda Eleazar Manero del programa Misceláneas Musicales, un espacio que se lleva a efecto cada semana en esta emisora. Cuando viene de los primeros 101.1 FM, a partir de la 1.30 de la tarde. Me siento muy complacido de pertenecer al estado de doctores de este emisor. Ya que durante cinco años he sabido llevar al público las informaciones relacionadas con artistas nacionales e internacionales en cada una de sus fechas de nacimiento y también fechas de fallecimiento. Gracias. 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 Gracias.